Que ya es normal el tema del crasheo, de hecho hoy día hubo una actualización de 700 MB Por eso nos demoraba un poquito O sea, dentro de todo estamos en el horario que hacemos nuestro directo Pero hoy vamos a partir mucho más temprano y no pudimos Así que vamos a ver si Si anda todo bien y podemos Mantener esa estabilidad Del simulador Estamos en un... recordad que estamos en un En un escenario con bastante requerimiento gráfico Santiago tiene bien grande, tiene altos gráficos 3 veces Esperemos que nos corra todo bien ¿Qué tal más tiempo? Motores en marcha, ya estamos Listos para nuestra salida Antes de... oh no, de darte el vuelo Les voy a decir ahí lo que vamos a hacer Les voy a mostrar el mapa y todo Estamos ya en el cabezal de la pista 1-9 Listos para nuestra salida Ya estamos Ahí activamos el tracking Veo que no hay ningún tráfico Solamente está Fabiano que está ahí en... En el cabezal de la 1-9 Así que vamos a... a ingresar para... Para ponernos en posición Los monitores en marcha El tracking break desactivado Ahí se escucha Y vamos avanzando Ahí aprovechamos de saludar a toda la gente Este que nos ha seguido este último tiempo En nuestros directos Somos poquititos pero la idea de ir creciendo A medida que vamos avanzando ¿Estáis justo detrás tuyo Fabiano? Bueno, ¿Querés pasarme y... No, no, no Mejor así... ¿Querés que...? Bueno, vamos Sí, sí, dale Cuando vos quieras yo salgo ¿Salgo? Sale, no Sí sale No hay problema Estamos... Estamos totalmente... Light de idea Full potencia Ahí están motores Ahí van a forzar un tanto Ahí te estoy viendo Perfecto 60 nudos Y ya estamos en el aire Igualmente Bueno, ya coloco app y... Aquí estamos Iguales Ahí estamos en el autopilot Altura Enough Ahí vamos a estar tomando No, no me lo tomo No, no me lo tomo No, no me lo tomo Y nada Exactamente Ahí lo habíamos dejado seteado Con unos 3.000 pies más o menos Ahí a 700 pies por segundo Estamos en la ciudad de Santiago Un sector ya de la precordillera Un sector bastante... Yo conozco Yo conozco Bueno, para que la gente no sabe Un Ramble y un Santiago muchos años Mucho, muchos años Así que conozco más que bien De hecho, a mi servicio militar Yo lo hice en este sector Que estamos viendo ahí a mi izquierda De izquierda a Javier No Ahí Ahí está el sector de Peñalel, la Reina Ya De hecho, actualmente vamos sobrevolando El sector... Les digo al tiro Se me puso acá Vamos ya cerca de la zona de pasado Peñalel Vamos a poner la vista exterior Para que podamos ir viendo igual Ahí está Todo ese sector ahí De la precordillera De Santiago Como podemos ver Una ciudad bastante gigante Es que ahí está El aeródromo de Lucio Sánchez En el cual Salimos recién nosotras Estamos en la precordillera Estamos próximos ya Al sector de la Florida Al frente Ahí, al frente Sí, sí Estamos súper bien Súper, súper bien Y lo que tenemos abajo Es el canal San Carlos Ahí nuestra... Debajo de nosotros Todo eso es el canal San Carlos Lo pasamos justo Ahí Claro, ahí el canal San Carlos Zona La precordillerana de Santiago Te veo que está bastante lejos Estamos un poco retirados Pero lo que pasa es que avanzaste un poquito antes Ahí estamos cerca Puente Alto Pero yo voy con NAP Puesto NAP Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estamos con vista exterior Estamos viendo lo que es El sector Precordillerano De De Santiago Bien Esto es para que más o menos Ustedes vayan Vayan siguiendo Ahí está La avenida Peña de Olén A nuestra izquierda Bienvenido Carlito Arrecha Nuestro directo ¿Qué tal? Dice que compré El Kodiak No, no he comprado nada todavía El último fue el F-35 ¿Tú ya viraste? ¿Ya viraste ya? Sí, me hizo el app Ah, ya Perfecto Ahí tenemos ya No me marca NAP ¿Dónde me tendría que marcar NAP? Me marca ahí en el panel central Exacto Sí, sí Me está diciendo Rangway 19 O sea que es la ruta Ahí estamos virando ya Avenida de Zaguirre Traemos al frente Bien ancho La zona Periférica ya de Santiago Mirá Y vamos dirigiendo Hacia el Lado sur Hacia San Bernardo Estamos por un puente alto En este momento Puente alto Ahí tenemos ya lo que es Sector ya Sur de Santiago Si le hacemos una vista Hacia la derecha Perdón A la derecha Ahí me estoy mareando Ahí Tenemos sector de Pirque Y para la gente Que se está incorporando En la transmisión Vuelos BPR Desde Santiago A Quintero En este Lindo avión Caravan C100 Caravan 208 Perdón 630 Así que estoy pegado Así que ahí estamos En el sector Hay una Ah NAP NAP1 Te marca 109.9 A la izquierda Arriba del panel De izquierdo Correcto Ese sería El El lugar donde Te marca El NAP Que está activado ¿Dónde me dice esto? El NAP Te lo marca Ahí arriba A la izquierda Donde dice NAP1 109.9 Correcto Correcto Ahí está Y APP Te lo marca En verde Exacto Ahí tenemos El GPS Activado La altitud 3.000 Para que entre Tu cámara Ahí está APP Correcto Ahí está Bajar Al segundo White Point Vamos a Cinco millas Del White Point 4 Que nosotros A ver Ahí estoy Mercando Que sí Que el NAP No está activado A ver Donde activas El NAP A la derecha No Aquí está El NAP Ahí Ahí Correcto Entonces Entonces No me lo activo AP Y NAP AP Y NAP Pero estoy AP Lo tengo Activado Porque se pone En verde No 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 Amarillo Titilando No Tampoco 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 Creo que veo Que Fíjate Que el NAP No Fíjate Fíjate Como está Mi Onde está El rumbo Mío Mira que voy Justo Es más fácil Mira Es más fácil Que aprietes El mapa La letra B Y ves que si bajas En rumbo No Es tuyo En tu mapa Por eso Pero Por el chiquete Que el NAP Yo lo aprieto Lo tildo Y no me lo tomo Hacemos un zoom No veo casi nada Más zoom Mira Fíjate Desactivalo Desactivalo Y activalo Veo que no te lo toma Nos sale En sentido Botón izquierdo En sentido Qué raro Ah porque bajas Con AP Algo te tienes ahí A altura Está bien Te darte altura Ah Tienes el Play Director También Ahí los saqué Igual ¿La directa o la colegio? No está bien Play Directo Y al lado sale NAP Ojo Y aprieto el Play Directo Ahí También Escucha que apriete Y va re bien Ahí me está Me está girando Igual En un cerro acá Sí En un cerro Sí Ahí está Estamos bien Haciendo el segundo Está girando ahí Hacia el siguiente Wave Point Como vemos ahí Y fíjate que En el mapa O en el MFD central Ahí nos está mostrando El El del medio Fíjate Sí Ahí Estamos cerca del Del agromo del bosque Si no Veamos ahí A nuestra Ahí está Está un poquito ahí Un poquito atildado Mira Ahí lo tomo Pero el NAP No me lo tomo No me lo tomo Estoy con un tema ahí Como que se me quise atildar un poco Sigo ahí Sigo ahí Mira Debe ser Quizás mucha gráfica Acá Puede ser Y bueno Sí Si no Le tomo un poco Ahí recién volvió A la normalidad Pero lo quería decir Que voy Al menos yo voy centrado Ahí Mira Fíjate Fíjate en una cosa Yo tengo el AP Acá fíjate Si está todo bien Voy con 3000 Pero el NAP Que es el flight directo Tal vez Sí Pero el NAP Lo que está tomando El NAP Lo que está tomando El NAP El NAP No me lo tomo Lo tildo y no me lo tomo Sí Ahí desconozco Ahí Qué onda pasó Yo al menos voy Directo ahí Al Estamos cerca Del sector De la cisterna Estamos sobrevolando Lo que es Pasamos la base Del bosque Ahí atrás Una paramericana Ahí tenemos La base del bosque Ahí Que está A nuestra Izquierda Sí La realidad Es bien pesadito Este mapa Estoy llegando A la zona centro Y veo que Ya se me está empezando No pegar Pero los gráficos Ya están a tope Yo creo Estamos llegando Ya a lo que es El sector De Los espejos Perro y la cerda Ahí tenemos El aeródromo De los cerrillos Ahí El aeródromo De los cerrillos Está cerrado ya Ahora vamos a activar El tracking Ahí tenemos El aeródromo De los cerrillos Harta gente Está conectada Estamos llegando Ya a la zona Centro De De la ciudad De Santiago No, no me tomo De nada Estoy con aquí Y Voy a tu intercepción A ver con el aquí Perfecto Sí, yo igual Tengo unos Pequeños inconvenientes Ahí está Me cuento que está Como medio trabado La 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 gráfica Sí En la tabla No había pasado Con Santiago Ahí como que a ratos Vuelve Ahí anda Bastante Bien Voy a llamarlo Así Ahí tenemos Lo que es ya El sector Del club hípico Ahí Se alcanza a notar Ahí un poquito Lo que es el club hípico Ahí de lejos Se ve El agroamo Que despegamos recién Luquio Sánchez La parte central De la capital Vamos a ver Si la vista exterior Anda un poco mejor Ahí Estamos sobrevolando Lo que es el parque Está muy bien Está muy bien Muy bien simulado Lo que es Lo que es Lo que se Se efectúa La famosa Para militar El 18 de septiembre La ramada Fonda Estamos ya llegando A lo que es El sector Centro De la capital De la capital Lástima Lástima que Se me Se me tilda un poco Ahí Ya Me está tomando El siguiente Siguiente punto Estamos en la zona Central Ahí Estamos cerca De la moneda Casi sobrevolando Ahí Abajo Tenemos lo que es La moneda Ahí Justamente Ahí Abajo A nosotros Está La moneda Pleno corazón De la capital Ahí volvemos Con nuestra vista Ya con un rumbo Para sobrevolar El Aeropuerto Internacional Arturo Marino Vente Vamos Sector De quinta Normal Independencia Tenemos ahí El río Mapoche También Que lo Conocido Por casi La mayoría Aquí cruza Aquí en la capital Un tráfico Que ya está Listo Para Para salir De que Listo No es No es No es Que ya Hemos hecho Este vuelo Ya que Vemos que En ciudades Grandes 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 Como esta Se nos Filda Un poquito Bueno Aparte Que Bueno El caso De tuyo No es Tanto Pero Yo Por ejemplo Instale Varias Varias Cosas De acá Por ejemplo No sé El estallo nacional Esos edificios Que se ven atrás Quizás Eso Como han salido Más actualizaciones Puede ser Yo creo Que haga Un poco De De A mi Lo que me pasa Que está tildado El panel Central Entonces No puedo sacar El flag Directo Y estoy con Hilton Por eso Estoy retrasado Y me pico Al otro lado Pero la estoy Buscando Perfecto De gráfica No creo Porque hemos estado En lugares Con muchos Más gráficos Tras de ellas Debe ser El tema De que Tenemos Muchos Muchos BOT Por llamarlo Quizás De Santiago Quizás Ya Hay que tomar En cuenta Que ya La actualización No todos Los modos Están funcionando No creo Que no esté Guateando La tarjeta gráfica No 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 Estoy notando Que no No me Tilda La No tengo Tilda Approach Y no Solamente Giri Si Por ahí Desconozco Porque yo Por ejemplo Estoy Bien ahí Pero yo Voy al menos Rumbo 2.09 O sea 2.9.0 Ya Está empezando 2.9.0 App Porque está Empezando A corregir Ahí Estoy a punto De sobrevolar El aeropuerto De Merino Benita Estoy en zona De parcelas Ya No Ni siquiera El ticket De NAM Me da Permiso Esto se debe ser Un tema Un tema De tu De tu Cuánto Tema Del avión Estamos Acá tengo La ruta Que voy Directamente Con rumbo Bueno Ahora voy 1.00 Pero ahora voy A portelac Puede ser Puede ser Telac Arturo Merino Benita Con Dirección Ya Lo que es La costa De Litoral Central De La quinta Región Vamos a Pasar Lo que es La cordial De la costa 6.000 Pies Vamos a Ceter Corrigiendo 6.000 Pies Y con Un vertical De Unos 600 Pies Por El Sigue El La zona De Cerro Esta Que Esta Ya Te Digo El Mapa Por eso Te digo Mira El Aprieta Cuanto Se llama El Mapa El Mapa B B O El Teclado B Y Sigue El El Patrón De De V V V Ahí Exacto Vamos a colocar Para allá Vamos a apoyar Un poquitito Ahí Exacto Estoy Para el Otro Lado Exacto Ahí Te voy Te voy A colocar Ahí Para que Ahí Estaba Estaba Nuestra Amigo Fabiano No No Está El No Funciona Ahí Giramos Y Vamos Por allá ¿Por qué Punto Vas por el 7 Aproximadamente? ¿Perdón? ¿Por qué Punto Vas Más o Menos Por el 6? Llegando Al 6 Entre La Mirada Al 5 Y 6 Y Levanta Un poco La La Nariz Levanta Levanta Ah Está Muy atrás Está Por el Centro Ahí Allá Allá Sí Quizás Con Santiago Tú Vas Adelante Mío Fabiano Adelante Voy a Tu Sello Aquí Te estoy Viendo Pero Estoy Y No Estoy Con Yo Te veo Que Estás A Mis 11 Sí Te veo Hay Mucho Tráfico Llegando Al Estoy Entre El Waypoint 5 Y El 6 Fíjate Que Bueno Yo Tengo Que Girar Porque Estoy Pasando Por El 5 Y Ahora Voy Camino Al 6 No Lo Vamos A Encontrar Veo Que Baja Ahora Capaz Que Me Lo Toma Por A Ver Si Me Lo Tomo Estamos Con Meteor Real 16 Grado No Arroja Ahí En Cabina Exterior Perdón 16 Grado Esto es Para ser Exacto A 5 8 Millas Del Waypoint 6 Vamos A Vamos Colocar Acá El Mapa Para Que La Gente Vaya Viendo Donde Estamos Nosotros Vamos Activa Ahí Vale Justamente Evidentemente No Me Lo Toco Aquí Con King Ahí Está Nuestro Recorrido Que Vamos A Hacer El Día De Hoy Como Decía Fabiano Estamos Llegando Al Waypoint 5 Ahí Vamos A Sigue Por La Lo Que Es La La Ruta Hacia El Litoral Central Hasta Llegar A La Ciudad De Quintero Vuelo VFR En Este Lindo Terna Caravan Ahí Voy Muy Tranquil A 132 Nudos No Ya Le Le Baje Velocidad Carlito Así Que Aunque Si No Te Veo Yo En El No Te Encuentro En El Estoy En El Wapong Entre Wapong 5 Y 6 Saliendo De Wapong 5 100 Saliendo Llegando Al 6 No 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 Debe Estar Cerca Bueno Tengo Harto Tráfico Que Debe Ser La Gente Que Está Saliendo De Merino Benitez No No Estoy Totalmente Pero Lo que Pasa Es que No Te Permite NAB NAB No Me Permite Que Raro Que Raro Esa Mucho Estildo Heading Podría Con NAB Con Las Perillas De NAB De Izquierda De Estar A La Izquierda Viste Arriba También No Permite Fíjate NAB Me Marca En Blanco Viste Que Te Marca En Blanco Exacto Si Pero Fíjate Espérate Yo Creo Que Un Tema De Configuración De Tu Mouse Porque Recuerda Que Por Lo Que Parece Que Vi Ahí El Botón Derecho Solamente Tenías Activado El Izquierdo No Fíjate Y Tú Apretas El Derecho Y Te Funciona No 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 Tampoco Ninguno No Pero En Exterior Si Tú Con Derecho En Vista Exterior Te Va A Cambiar Las No Nada Ahí Ya Ves El Derecho Pero Adentro En La Cabina No El Derecho Porque No Está Asignado No Está Asignado Ah Estás Eso Uy Para Que Me De Un Poquito Bueno Ahí Continuamos Nosotros Nuestro Vuelo Vamos Sobrevolando El sector De Peñaflor Como Se puede Apreciar Abajo Ahí Peñaflor Lindo Parte De La Periferia De Santiago Peñaflor Talagante El Monte Ahí Como Ves Justo Ahí Gente Que Ya Está Sobrevolando El Lugar Y Fabiano Justo Te veo Al Frente Mio Mantiene Justamente El Rumbo El rumbo Donde Está El Río Mapocho Sigue El Río Mapocho Aquí Está Abajo Ahí Exacto Y Velocidad Menos Velocidad Ojalá Que Pueda Llegar Un Otro Tien Nudos Para Que Te Pueda Alcanzar Altitud 6000 Pies 6000 Pies Estamos Llegando Al Sector Del Monte Talagante Que Tenemos A Nuestra Izquierda Ahí Talagante Ahí Está La Alagante Y El Monte Y Continuamos Ahí Está La Localidad De El Monte Sobrevolando La Localidad Del Monte Estamos Metrología Tiempo Real Tenemos Tráfico Al Frente Igual 6000 Pies Me dijiste ¿No? 6000 Pies Amigas Incluso Ahora Se me Fue El Plan De 267 Rumbo Yo creo Que No Te Cargo El Plan Faya No Estoy Entiendo Ahí Porque Fíjate Si Mira Mi Pantalla Al Medio Yo tengo Acá No 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 Me Tendría Que Funcionar Igual El Nap No Ah Claro No No Va Funcionar Porque No Lo Cargo Ya Listo Se Se Responde A La Cosa Si Ya No Cargo Quizás Algo Si Puede Ser Algún Algo Pero A No Me Ha Pasado Eso Estamos A Nuestra Nuestra Derecha El Paico Alto Ahí Tenemos Toda Esa Localidad Que Está Ahí Y La Gente Bueno Generalmente La Gente Que Va De Santiago A La Región Al Litoral Central Está La Ruta 78 Entonces Que Tenemos Justamente Abajo Una Ruta Muy Linda Que Que Conecta Lo Que Santiago Con El Litoral Central En Esta Fecha Sobre Todo Disfruta De Lo Que Es Las Playas Ahí Se Va Lo Más Cercano De Playa Que Tiene El La Capital Y Nosotros También Antiguamente Hacíamos Esa Ruta Y Bastante Bastante Bonita Más 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 Para Guiarme Carlisto Voy Bordeando El Río ¿No Cierto? Exactamente Sí Bordeando El Río Más Bien Si Haces Un Un Retroceso Hacia Atrás En 180 Grado Me Vas a Encontrar A mí De Frente Así Que Si Puedes Encontrarme Genial Sí De Contrario Del Rumbo Que Vas Tú O O Se Tendrías Que Tu Virar El Rumbo 090 090 Más Encontrarme Ahí Estamos Nosotros Llegando Al Al Oromo De Meri Pilla Vamos A Colocar La Vista Exterior Ahí Para Que Podamos Ver Ahí El Oromo De Meri Pilla Creo Que Está Para Descargar Lo Gratuito También Mantenemos Los 6.000 Pies Ahí Estoy Con El Trumbo Como dijiste Exacto Voy a Descender A 5.000 Pies Para Ya Tenemos Ya Los Cerros Ya No Están Pegados A Nosotros Descendiendo Perfecto Descendiendo A 5.000 Pies Descendiendo Descendiendo Debería Estar A Mis Estoy Haciendo Un Pequeño Viraje Sobrevolando Lo Que Es La Localidad De Melipilla Este Sector De Melipilla Es Bastante Conocido Sector Ahí Ha Crecido Bastante Melipilla Una De Localidades Importante Talagante Melipilla Sigue La Ruta 78 La Que Le Comentaba Aquí Va Hacia Hacia La Costa En Alba Al Frente Igual Sigue ¿Ves? Tienes activado Lo que es Ver tránsito ¿Cierta? Porque ves Ves más aviones ¿No? Ahora es una Vista Veo uno Hacia atrás Un F-78 Y nada Más Sí Porque ese Igual Yo no veo O sea Lo estoy viendo En tu pantalla Voy para el punto 6 Voy para el punto 8 Yo voy del Pasando por el punto 8 Hacia el Guay por el 9 No, claro Me hice dar toda la vuelta No, claro No, al revés Iba bien yo Por eso no me veías No, si te estoy viendo Tú no me veías a mí Pero Fíjate que yo voy para el 6 Ya Mira mi pantalla Claro Pero yo me estoy alejando Por eso ahora Regresa donde estaba La idea mía Era que lo encontráramos De frente Ah, ok Pero como no me ves Estamos de largo Ahí estamos ya Llegando a los 5.000 pies Que lo que habíamos Asignado Estamos a 7 millas Del Del punto Número 10 Claro No importa Yo voy atrás Estoy acá Vos vas con Seba MS Fly 1939 Por ahí Exactamente A ver Déjame ver Si lo veo Yo Claro Pero te recomiendo Ir como Bordeando Como la ruta De aquí Abajo La Autopista La 7 Exactamente 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 Para la gente Que se está Incorporando A la transmisión Vuelo de Santiago A Quintet El caravan Perdón Serna caravan 200 Es el avión Que estamos Ocupando El día Carlitos Rechito Bien Se me Crashed Eso Ya saben Por qué Son porfiados Bajan Muchas Cosas No Todo Lo gratis A ver Se funciona Bien O no O estoy Mal No Es así Pero bueno Bueno Yo al menos Trato de Una vez Se quiere Tener Todo Sí Sí Pero ya Sabemos Que en este Simulador Lamentablemente Partió Partió Todo Bien Funcionando Y ahora Ya Vemos Que Cada Actualización O sea Yo creo Que igual Lo que Lo que busca La gran mayoría O sea De los Desarrolladores Y todo Que Obviamente Funcionen Los aviones Que sean De pago Eso Está claro Exacto Vamos Revisando Parámetros 150 Nudos Vamos Un poquito A tope Vamos A ir bajando Un poco Las RPM Vamos Bajarlo A 1800 Hay Hay un poco Un poco De novedosidad Al frente Tenemos Tráfico Estamos Cerca De La Corredad De Layla Acabar Perfecto Perfecto Voy a cortar un poquito Y voy después del punto 11 Escalito A ver si te poco Me encontraré Perfecto Yo voy Alcanzando Ya lo que es el El punto 10 Estamos encima Ya A una milla Ya Haciendo Miraje Hacia el Wavepoint 11 Turbulencia Un poquitito Turbulencia Si Lo bueno Que por ejemplo En el caso tuyo Que bueno Vamos a colocar Ahí tu pantalla Para que la gente Lo sepa Por los Wavepoints Ya Entonces En el caso Yo voy al 11 Dirígete al 11 Ok Dirígete al Sí Ahí está Y me noté Dirígete al Wavepoint 11 Muy bien El Wavepoint 11 Y ahí me vas a Me vas a encontrar Estamos En pantalla Estamos ya Al frente Y estamos ya Devisando Lo que es el Puerto Sarto Domingo Valoramos Sarto Domingo Sí Món Se va a Llegar Y vamos al sector Santiago Radar 129 Decimal 1 Ahí mostrando Las parcelas De Sarto Domingo Que estamos Actualmente Y ya Como vemos En el mapa Ya Préximo Lo que es Placo Llegar Para 10.000 Pies Vía 1 El Llegar Correcto 111 Mantenga 250 Nuevos indicados Inferiores En el Descenso Estamos ya Sobrevolando Lo que es El sector De Juan El Tranque Tampoco Cubierto Tampoco Cubierto Obviamente El sector Ya más Hacia la costa Suele pasar Esto Vamos A descender A 3.000 Pies 3.000 Pies Vuelta De cobrado Listo Descenso Contacto Sintivo Radar Frecuencia 135.8 Estamos Sobrevolando Lo que es El aeromo De Santo Domingo Ahí tenemos Algunas Nuevas Y ahí Se puede Apreciar Ahí Nos vemos De Santo Domingo Ya Tenemos Sobrevolando La costa Ahí vamos A bajar Un poco La velocidad Para poder Disfrutar Algunos Cubiertos Bastante Cubiertos Bien Fijate Que El tema De los Palancas De motores Fijate Acá Se quedó Sin Potencia El avión Avianca 241 Contacto Sintivo Torre Frecuencia 118.1 1.8.1 Ante Votor Buenas noches Avianca 241 1070 Y no Tengo Potencia Ante Votor Buenas noches Avianca 241 Avianca 241 Viste Fijate Están sonando Las alarmas Ahí No sé Qué pasó Fijate Que lo tengo Todo normal Qué raro Plan Chile 502 Contacte Vora Frecuencia 129 1 129 No, no es para la pantalla Es y seguí caliente No, no, no Pasa mucho No, no, no Viste Estamos sobrevolando Lo que es el Litoral central Ahí bajamos un poco La velocidad Y vamos a Aprovechar De Ya está Más claro De Bajar Nuestra 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 El título Vamos a ir A 1800 Estamos Deserriendo Estamos Víctor De San Antonio El puerto De San Antonio 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 Gran 274 Maintain 300 Nuts 300 Estamos ya Mirando para Waypoint 14 Fijate que en el mapa A mí me marcó Al día El tono de vuelo ¿Te marcó algo? Fijate que en el mapa Si está marcado El tono de vuelo Acá en el GPS A ver Estamos cerca de Sector de Cartagena Ahí justo Lo que se ve En Punta Vera La punta Punta Vera Se llama Vamos Directo a lo que es La Ahí tenemos La ruta Abajo La La que está Diciendo adelante La Avenida Martín San Martín Esa que tenemos ahí Donde van pasando Los vehículos Algo Vamos a hacer un zoom Algo ahí Avenida San Martín Y vamos ya llegando Al sector de Cartagena Está el litoral Central Debe estar Full ahí Me imagino Hasta el turno Del año Sí Tenemos sector De Cartagena Está el famoso Rompeolas Ahí Se apunta Se llama Punta Suspiro Punta Que está Justo Debajo De nosotros Y vamos A seguir Bordeando La costa Vamos a aumentar Un poquito La velocidad Que hay Ar 135.8 Vamos a cabina Y tenemos Estamos En el ramo final 1800 pies Y vamos a Irnos a Mil pies Y vamos a Irnos a Mil pies Continuamos Continuamos Me marca Falta Falta Presión De aceite No se Si Tera Con el Hora Con el Hora Con el Hora 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 Presión Presión De aceite Quiló Con el Cartagena Ahí Y va Bajando La velocidad De la Tura Miramos Rápido Pero Fijate A ver Inalarme No se Que pasa Estoy mirando Acá El El Trote Y Está Toma Normal Mira ¿Puedo ¿Puedo 1-7 O 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 Qué raro Está Sí Está raro Está bien No No quiere Nada Contigo Hoy día Estamos En el sector De las cruces Ahí Nuestra 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 Delecha Todo lo que Es sector De las cruces Punto De las cruces Estamos En pleno Litoral Central Ahí se Ve De lo que Es ya El Centro De La Laguna El Peral Bienvenido Octavio A nuestro Directo El día De hoy Para que Este Se está Incorporando A la Transmisión Hicimos Un vuelo De Estamos En Proceso En pleno Vuelo De La Ciudad De Santiago Hacia La Costa Con Destino A Quintero Es El Vuelito Que Hicimos El Día De Hoy Algo Bastante Tranquil Algo Para Nuestro Amigo Fabiano Ahí Tenemos La De Este Tector Cuando Era Me Acuerdo Más Chico Lo Visite Bastante En Este Era Típico Paseo Fin de Semana Ir Al Litoral No Ahí Aprovechamos De Hacer Una Vista Hacia La Hacia La Derecha Y Para Ver Lo Que Es La Costa Localidad De El Tao Continuamos Con Vista Exteriores Para Para Que Puedan Ir Viendo Igual Que Nosotros No te olvides De Reaccionar Y Compartir Este Directo Cada Actualizacion Tiene Su Bemol Exacto Hoy Nosotros Antes De Ingresar Bueno Ya Vimos Ya Que Hubo Una Pequeña Actualizacion Y En Realidad No No Nos fijamos Mucho Que Que Fue Lo Último Ya Vamos A Ver Que Mejoro Que Cosa Mejoro Ya Que Necesitábamos Entrar Rápido Para Por Hacer Estamos Cerca De Parte De Lo Que Es El Laguna Córdoba Es La Región De Valparaíso Estamos Ingresando A la Región De Valparaíso Ahora Me voy Para Allá Porque Se Me cortó Interna Y Arriba Así Que Reingresé Tranquilo Van Corta Van Ancha Insostenible Así Que Hay Que Paso Inicia Con Todos Conectados Ahí Tranquilo Si Estamos Ya Cerca De Aquella Punta De Tralca ¿Qué tal? Buenas Buenas Nuestro amigo Lumat Bienvenido ¿Qué tal Amigazo? ¿De dónde Está De dónde Está Hoy Día Muy Disperso Nuestro amigo Hoy Está En Sydney Hoy Día No Sé Dónde Basta Ahí Tenemos Caleta Tortel Tortel Esa Un Media Luna Que Volando Por El Litoral Central Vamos A Sacar Nuestro Autopilot Y Vamos A Manual Y Lo Vamos A Llegar Manual Nosotros Voy Con El Ancho De banda No Es Insuficiente Así Que Voy Así Calito Ok Así Que Si Te Veo Te Veo 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 Derecha Y Para Ir Si Ahí Te Veo Te Veo Voy El Sector Del Quisco Ya Hay Un Tema De Conexión Yo Creo Hay Prueba Si Te Funciona Lo Que Es Yo Ya Voy V Espera Ya Me Salido Que Es Del Estoy Estoy No Cualquier Cosa Que No Responde Los Mandos Están Invertidos Tienes que reforzar el play parece Si 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 No A ver Te la hago concreta Visual Va bien Pero el mando giro a la derecha y va para la izquierda No Estaba mal configurado Estaba loco En serio Si te metes Debes te dar cuenta Si Estoy 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 Viendo Ahí Tu A ver A la derecha A ver Dale A ver Va para la derecha Ya Para la izquierda Está Inverso Si Si Desde Moscú Y se lo Para todo el día Vamos Internacional Muy bien Estamos cerca de Lo que es Algarrobo El canelo Ese sector Que tenemos ahí Estamos sobrevolando A ver Vamos a Casi como guardia costera Vamos Ahí para que podamos ver Ver lo que son El sector del canelo Algarrobo Vamos a rodear A guardiar Todo lo que es La costa Punta Peña Blanca Tenemos ahí al frente Punta Peña Blanca Caleta Lances Ahí Vamos muy bajo 200 pies Casi De guardia costera Vamos Casi Y la de los pingüinos Ahí Mirad lo que está Todo ese sector Vamos Vamos Sector de Algarrobo Todo este sector Está acá Ya lo que Vendría siendo Algarrobo Región de Valparaíso Vuelo VPR Caravan 200 Fondo Gracias por este Follow Luma Ahí ven Aquí salió El chat Salió Pero Todos los mensajes Duros Estamos en localidad De Algarrobo Estamos en San Alfonso del Mar San Alfonso del Mar Este sector Que se encuentra Debajo de nosotros Sector de Algarrobo Estamos Sobrevolando Lo que es El Humedal De Membrillo Todo este que está Acá El humedal De Membrillo Y continuamos Por la costa Hacia Al Yes Al frente Ya tenemos La localidad De Marisol Mirasol Perdón Estamos Bordeando la costa Ahí te veo Al frente Ya para allá Mirasol Mirasol Este sector Que tenemos acá Y vamos Hacia El Yeko Hay una pequeña Camino Que tenemos Hacia El interior La ruta G986 Hasta la localidad Del Yeko Como les había mencionado Y nos dirigimos Hacia El sector De la playa De Tungkian Corriendo Todo lo que es La costa De la Interregión Villarrica Villarrica y Pucón Estoy leyendo El chat Ahí Después Para ver Si lo alcance A leer Villarrica y Pucón Próximo directo Ahí nos dieron Una tarea Joya Villarrica y Pucón Perfecto Vamos a dar Una vueltecita Por Por ese sector Aprovechando Que nuestro amigo Lumad Nos da También está la playa De Tungkian Esa playa Que se ve De color Amarillento Ahí Y ahí Al fondo Tenemos toda esa parte Lo que es El humedal Zona del humedal De Tungkian Zona del humedal Vamos a colocar Un poco De vista exterior Ahí que vamos Ir viendo Igual Justo entiendo Actos Ahí Tenemos El sector De la boca Y punta Tungkian Me veo que está Sobrevolando Ahí Ahí vamos Directo A lo que Está cerca De punta De gallo De rosario Y punta De gallo Mucha punta Si Este sector A mi Me gusta Que hay Harta Lugares Que Que conozco Entonces Como Recordar Virtual Si Virtualmente Bueno El otro día Igual hicimos Una Una comparativa Ahí Para aquellos Amigos Que Que quieran Visitar Nuestro canal De youtube Hice una comparativa Desde La costalera De puerto Natales Ahí la pueden Chequear Ahí en Canal de youtube Y Invitarlos A suscribirse También Ahí tenemos Bastante material Para nuestros Amigos Que nos Siguen En youtube También Estamos Provevolando Lo que es El sector De punta De gallo Punta De gallo Entonces Este sector Que tenemos Acá Vamos a Seguir Gordeando Sector De punta De gallo Ahí está Fíjense El nivel De detalle Ahí tenemos La caleta De los De los Caracoles De los Transtaltat De los Atacar El De la De la De la De la De la De la estamos ya próximos a lo que es casa blanca si costa, solamente costa costa y ahí tenemos ya al final ahora voy a retomar lo que son nuestros waypoints vamos a colocar el AP y NAPA y volvemos a nuestro pecorrea estamos ya a lo que es cercanidad de la localidad de Quintay esa que se ve ahí justo en la punta de Quintay la ruta a Quintay claro, vos tenés marcado NAPA, yo no puedo marcar NAPA vamos a tener que ver eso, si porque cuando tengamos que hacer vuelos, rutas largas, es importante tener este el piloto automático si pero el heading también te funciona no, me quedo marcado el flight director y ahora me quedo el piloto automático que no me deja, ni salta siquiera viste que por ahí salta exacto, si, si, estaba viendo nada nada no sé bueno, voy a retomar la ruta retomo la ruta exacto fijate que otra vez volvió a hacerle error este de ir a la derecha y el que está en muerte a la izquierda está de locos si, está como tildado apá que está tildado el control, eh ahí te estoy viendo si, está para todos lados no, pero no creo, no creo ahí continuó ahí ya tenemos la lo que es todo el sector de costero ya seguimos mordeando lo que es la costa caleta las docas tenemos al final aparte igual es como bien ya no es muy no hay mucha lo único que tenemos cerca ahí camino al faro no se ve mucho mucha gente algo más despoblado vamos al final 1-0-1-3 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 ya voy mirando a rumbo 058 y yo estoy a tus 5 y estamos viendo bueno ahí vamos a colocar, estamos incorporando algunas pantallas igual que las vistas voy a llamarlo así, ahí vamos a mostrar en el cual nos muestra ahí lo que es a mi pantalla 1 vendría siendo lo que estamos nosotros acá ya en Rambal la que hay en la pantalla 1 y en la pantalla 2 está Fabiano en la pantalla 2 está nuestro amigo Fabiano ahí lo vamos a vamos a que nos quede un poco del el porte de nosotros ahí está Fabiano entonces vamos a hacer vista exterior para que se entienda más Rambal 1, pantalla 2 Fabiano para que también ustedes puedan ver dónde donde estamos nosotros que el mapa está por debajo de nosotros ahí pueden ver estamos ya cerca de la ciudad de Valparaíso vamos a elevarnos un poco vamos a elevarnos un poco vamos a elevarnos un poco estamos muy encima tenemos en la ciudad de Valparaíso Playa Ancha tenemos al frente localidad de Playa Ancha y la ciudad de Valparaíso ahí se las presento ¿Tú conoces Valparaíso Fabiano? Estuve en el 98 y me escucho Estamos pasando lo que es Mi plena juventud Oh, buenísimo No, muy bien Igual, gigantesco Valparaíso Nosotros igual tenemos la oportunidad de conocer igual Valparaíso Hay una base, ¿no es cierto? Una parte de la flota de la armada, ¿no? Viña, Viña, Quintero Viña del Mar en realidad Viña del Mar ahí Ahí es donde me dejaron el silbato Aquí, si acá has roto, ¿no? ¿Piti? Ah, claro, claro Esto queda Bueno, en realidad toda esta zona es naval Pero el fuerte ahí, Viña del Mar Exacto Viña del Mar, Valparaíso Igual hay destacamento ahí de 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 Batería Marina Exacto Aquí tenemos todo el sector de recreo Ahí Ya estamos Valparaíso, Viña Ahí estamos muy Está muy pegadito ahí Exacto Ahí se puede apreciar ahí de fondo el edificio Viña del Mar Pasando ahí por recreo Viña del Mar Ya Todo lo que es la costa Está el aeródromo igual de Viña del Mar Cerca de acá Recuerda que también está Hay un pequeño aeródromo Aquí está justo Vendría siendo, a ver Si lo vemos acá en el mapa Bueno, voy a tratar de colocarlo Bueno Para que nos puedan ir siguiendo ahí Trabajo Ahí justo Está En línea que vamos nosotros Ahí está el aeródromo de Viña del Mar Con este rumbo Con este rumbo, claro Ahí está el frente Que nosotros vamos a seguir Ahí vamos a hacer un pequeño viraje Con Destino a Quintero Que es el lugar que vamos nosotros Ahí está Lo que es Bueno Característico de Viña del Mar La localidad de Reñaca Las playas Ahí de Las lindas playas de Reñaca Justo ahí Sobrevolando Ahí Justo ahí está nuestra ala Pasando nuestra ala derecha Entonces este sector es de Reñaca Ahí al frente Este sector Justo acá Es Reñaca Nosotros habíamos hecho este vuelo Alguna vez antes Pero O sea Yo había hecho vuelo Pero no así tan Por Por punto No No recuerdo Pasar por Por esta zona Con vos Ahí vamos No sé Qué dar Ahí vamos cerca De la localidad de Concon Ahí tenemos al frente Estamos llegando ya Lo que es Concon También a Concon Reñaca Ese sector que está acá Ahí se ve la ruta Concon Reñaca Ahí os invitamos a nuestro amigo Igual a suscribirse A nuestras redes sociales Están ahí activas Pasando los avisos económicos Todo esto ha sido nuevo Ahí no se olviden de dar like A este directo Igual Compartir Estamos en Santerio Carpo Duna Dunar De Concon Punta Concon Al frente Y Avenida Concon Ahí están nuestras redes sociales Y la bahía de Concon Y la bahía de Concon Lindo sector Si te gustan este tipo de directo Le recordamos Le recordamos ahí Colocar Notify Notify En la caja de comentarios Obviamente Suscribirse a nuestro canal De YouTube Ahí tenemos bastante contenido Siempre Vamos colocando cositas Ahí Videos Algún Comparativa Como hicimos el otro día Este simulador Digital Combat Que también estamos De lleno Ahí igual Está bastante Bastante Variado El canal Ahí los dejamos Invitados Estamos en el sector De Ritoque Ahí lo conocemos Bastante bien Ritoque Ahí tenemos La isla Islote La isla Se llama Bien original El Islote La isla Ahí vive El Sí Ahí se ve El fondo Estamos ya casi Llegando a nuestro destino Sector de Ritoque Ahí hicimos Tuvimos Harta Marte Ahí Por el sector Harta Inécdota Por ese lado Lo conocí Muy De Cerca Muchos recuerdos A flor de piel Todo el rato Así es la vida Así es la casa Yo voy a desconectar El autopilot Y vamos a hacer La entrada Bueno vamos a ir A ventana Que queda Prácticamente cerca Acá Y vamos a hacer Nuestra entrada Ahí para la Por la pista 1.8 1.8 Dentro de todo así Casi una hora Una hora Llegamos una hora Diez minutos A pp De transmisión Será como una hora De vuelo En realidad Algo La idea Esa Mostrarles Y ir conociendo Un poco Este sector Que Antiguamente El año pasado Parece que hicimos Un vuelo por acá Pero no tan En detalle Ahí vimos Harta Harta localidad Lástima Que ahí Nuestro amigo Fabiano Tuvo algunos Tiene todavía Algunos inconvenientes Con lo que es Los controles Pero Vamos a solucionar Ahí Un detallito No más Yo voy manual Ahí Yo voy ahí Totalmente manual Ahí tenemos Yo que es El 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 Exacto Sí También Por Al final La La Mano Con 66 Ahí Estamos Ya Lo que es La Ciudad De Quintero Ya Tenemos Caletas Papagayos Ahí A nuestra Derecha Para ese Sector ¿Giraste ahí? No Todavía No quiero Mantengo 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 Ahí El rumbo Ahí Tenemos La famosa Cueva Del Pirata La Gente Quinterana Ahí Vamos a tratar De pasar Relativamente Cerca Ahí Para que nos Pueda dar El Simulador La Vista Ahí Está La Cueva Del Pirata Veo Que Conocés Este Y Tiene Mucha Memoria Sí 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 El sector Conocedísimo Ahí por Rambal Ahí Tenemos Ya lo que es La Parte De lo que es La 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 bahía Toda esta provincia Al paraíso En realidad Todo este sector Ahí Se ve Lo que es Ya El Vector De ventanas Ahí Tenemos Vamos a ir A ventanas Y vamos Para mostrar Más que nada A nuestros amigos Aprovechando Que estamos Acá al lado Y ahí Vamos a hacer La La entrada Ahí por la Pista 1-8 Como si Vemos Ahí A nuestra Derecha Ya tenemos Lo que es La La pista Así que vamos A ir bordeando Hasta la Entrada De ventana Y giramos Por izquierda Ya Ahí mantengo Rumbo 1-9 Perfecto Ahí te estoy viendo Localidad De Ventana Ventana Esta Longura Abajo Toda esta parte De ahí Longura Abajo Todo este sector De Ventanas Que estoy viendo Igual Muy bien Y Volveamos Hasta el Borde Ventana Y Está justo En En La punta No se Se alcanza A ver Ahí Y hacemos Ya la Entrada Estamos Llegando A la Marca Del Borde Ventana Y Y Toda esta parte Que está acá Ya es En sí La Comunidad De Ventana Ahí Tenemos La avenida Peral Dunnate Ya Y Que bordea Todo este sector ¿Qué te pareció? Lindo Lindo sector Gran Parte De la 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 capital Ya Se Se Despliega Ahí Por todo Lo que es El Lidoral Central Bueno Y Este es Uno De los Lugares Que 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 La Gente Frecuente Igual Exacto Exactamente Ahí vamos a Bueno Luego Tener Mar Cerca Tener Buena Buena Temperatura Buen Clima Entonces Ahí Exactamente Muy lindo Sector Ahí ya Vamos a Si Ahí Ahí Te estoy Viendo Si Ya Estamos Vamos a Virar al Rumbo Uno Ocho Cero Mira Para Hacer Nuestra Entrada Ahí ya Nos preparamos Para Nuestra Entrada Uno Ocho Cero Nos Colocamos Flap Vamos Regulando Lo que es Un poco La Potencia Y Nos Preparamos Ya Para Nuestra Atrizar Voy a Hacer Un Girito Ahí Tenemos Ya La Pista Al Frente Y Tranquilo Y Estoy Enfilando Tengo Ya Pista Ya Hacer Frente Que Eso Se Ya Mi Último Estilo Envisual Ya Envisual No Recuerdo Cuando estaba Por este Sector Ahí Siempre Serían Los Aterrizajes Que Hay De La Zona Viene Mucho Bueno Varios Aviones Dentro Del C-130 La Gigante Sí 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 Estamos Hay una pista Atraversa Ah no En la pista De taxeo En la carretera Una nueva pista Que hicieron Ahí En la 20 Está La 18 Y La 20 Nosotros Vamos La 18 Y La 20 Antiguamente Había Solamente La 1 8 Esta Pista Es Nueva Nosotros Vamos A Atrizar La Clásica Vamos A Ahí Estamos Próximo Vamos A Empezar Al Niel Estamos A Punto De Tocar Estamos A Un Poquita Potencia Estamos Un Poquito Cerca Así Que Vamos A Otra Vuelta Ahí Estamos Estamos En Tierra Ya Sacamos Flat Up Y Continuó Hasta El Estamos En Quintero Bienvenida Quintero Quintero Bienvenida Bienvenida Quintero Bienvenida Bienvenida Quintero Bienvenida Quintero Muy Picadita Pero Uff Pero no tocar Amigo No sé Estoy Abandonando Estoy Abandonando Ahí Por Por Derecha Así Que Ya Pista Libre Ahí Pista Libre Para Para Aterrizar Algún Rebotado No Rebotado A ver Vamos A ver Si alcanzamos A ver ¿Qué le pasó A usted? No Mal Aterrizaje Amigo Un autito Venía Justito Y levanté Como loco Y Chavo No pasa Nada Un autito Dando vuelta Por ahí Por la Cabecera La pica Que me Parten La IA Si Un autito Era eso Pensé Que si Lo Chocaba No 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 Nada Pero Lo esquivé Y rebote Así que Bueno Nosotros ya Seguimos Ya En Si No Tranquilo Como vemos Ya estamos Ya En Aeropuerto De Quintero Aterrizado 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 Aproximadamente Una hora 15 De De Vuelo Está Acá Y Estuvo Bastante Tranquilo Estuvo lindo Bastante Tráfico En la zona De Santero Si 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 O sea La parte De la La gente Que ocupa El simulador Es de la capital Si Exacto Ahí vamos a entrar Justo Lo que me decía Esto de las dos pistas Ahí está La 20 Y la 02 Nosotros Acabamos A Ingresar Por la 02 Y ya Llegamos A lo que es La parte De Parking Ya A ver Lo que es La 02 Otra vez Ahí Por la Cabezal De la pista Y llegamos Ya Al final Que es La 02 Ahí estamos Seguimos Hasta el final Hasta la 02 Bastante Bueno Esto es nuevo Esta parte es nueva Y fíjate Que las dos pistas Están casi juntas Desconozco Por qué Ahora Si Hoy Se ha sido Por último En X Por el tema El viento Viento cruzado Pero Al menos Está así Ya la hicieron Así Bueno Voy a ver Si puedo Aterrizar Ahora A ver Vamos a ver Tu totalizaje Pero voy A por el otro lado Caleto Por la Por el otro lado Sí Porque estoy Me salí volando En la zona De Viña Ah ya Estamos ya Próximo Al No Se corta internet Caldito No Imposible Tranquilo Tu tema De conexión Está lento Tu ancho De banda Es demasiado Bajo Para poder transmitir Bueno Pongo a lograr Pero no Tranquilo Tranquilo Sí Ah no Desactivar fotogrametría Es que no 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 Porque si tú Lo desactivas Se va Va a Aparecer Como rombo Es más Ni siquiera No me aparece El cursor Como para Poder estildarlo O sea No sé Que es un problema No sé Fíjate Ahí está En la pantalla Ahí está Ahí está No aparece Este cartel Bueno No sé Así que No No te preocupes Que Ahí está El personal De tierra Ahí Listo Y para Recibirlo Creo Está con Meteorología Real El tiempo Estamos En Estacionamiento Número 12 Según Nuestro 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 Nuestra ayuda Estacionamiento Número 12 No Estoy mirando Carlitos Ahí vamos Ahí está Un muchacho Esperándote Están haciendo Seña Ahí Llegó Rumble Llegó Rumble Llegó Rumble Llegó Rumble En tierra En tierra Salos Y salvo El día Exactamente Bastante Tranquilo En resumen Deberíamos decir Que fue un Un vuelo Bastante Tranquilo Estendido Estendido Debe ser Debe ser Debe ser Porque igual Descargamos Varios 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 mods Por lo visto Están creando Algún tipo De conflicto Pero fuera De eso Nada Malo Así que Dejamos El directo Hasta acá Y bueno Gracias Ahí por Acompañarnos A todos En este Directo Y Esa es la Idea Ahí están Nuestras Destacamos Nuestras redes Sociales Para que La gente Quiera conocer Un poquito Más De nuestro Contenido Tenga La oportunidad De chequearnos Y Si te gustó Este directo Dale like Compartir Y nos vemos En una próxima Realmente después De las 22 horas Ahora local De Chile Así que Ahí estamos Con los últimos Avisos Comerciales Gracias por la Sintonía Y a Lumanda Por compartir Los directos A Galito Rechi La gente Que nos Estuvo siguiendo O pasó Ahí a dar Un vistazo A nuestro A nuestro Canal Y Gracias a ti También Para allá No hay Por acompañarme En este Este directo Y bueno Y todo lo directo Que hemos visto Cosita que pasa En detalle Y nos vamos A arreglar Y ya somos Chicos Espero que Que les haya gustado Este Este directo Del día de hoy Y atenta Y a nuestras Redes sociales Te despide De su amigo Rambal Y nos vemos Un abrazo Cuídense Que tengan Una linda Bueno ya Lindo Próximo El fin de semana Hay la gente Que está con vacaciones Y aprovecha Y nos vemos Bye bye Chau amigos Chau chau chau